¿Cuál es el diagnóstico, en términos generales, que tiene del río Lempa, de acuerdo a los estudios realizados por distintas instituciones a las que ustedes también están relacionadas? Bueno, podemos hablar de un estudio en particular, que es el que nosotros llevamos desde hace más de 10 años, casi 12 ahora, donde hemos ido monitoreando la calidad del agua del río Lempa. Estamos hablando de que en estos 12 años hemos recorrido varios puntos de todas las subcuencas que integran el río Lempa, a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador, de manera conjunta con la Universidad San Carlos de Guatemala, y hemos ido viendo cómo año con año la calidad del río se ha ido deteriorando. O sea, hace 10, 12 años el agua tenía una calidad en los diferentes puntos, 10, 12 años después, hoy, hoy, el agua tiene otra calidad, mucho más baja, mucho más baja. Por consecuencia, tiene un impacto muy negativo sobre la calidad del agua y sobre las poblaciones que vivimos en la cuenca del río Lempa. Este diagnóstico nos demuestra que de no realizar acciones positivas en favor del río Lempa, lo que tendremos es una situación compleja en el futuro, no solo para El Salvador, sino que también para Guatemala, para Honduras y para esta región centroamericana. Realmente el diagnóstico no es muy positivo, los efectos sobre el río Lempa son impactantes, eso es por un lado. Por otro lado, en los últimos 5 años la mancomunidad ha venido denunciando insistentemente la mortandad de peces que surgen entre los meses de enero, febrero y marzo por la agroindustria del café, porque esta agroindustria prácticamente elimina todas sus aguas mieles hacia los cauces del río, que obviamente todos son tributarios del río Lempa o abonan sus aguas al río Lempa. Y lo que hemos visto es que cada año hay menos peces muertos y encontramos, digamosle, de alguna manera, un impacto muy superior año con año, negativamente hablando, respecto a la calidad del agua del río, en torno a estas especies, las especies acuáticas y la flora, pues también marina, que el río también le da vida. También están los agroquímicos, están las aguas mieles, que son parte, entre otros, que contamina toda la afluente del río. Sí, correctamente. Dentro de todo este diagnóstico, por un lado hablamos de la calidad del agua del río Lempa, que hemos monitoreado con la Universidad de San Carlos, por otro lado toda esta denuncia año con año que hemos hecho sobre las aguas mieles, pero sumado a estos dos factores, que son las aguas mieles y en este caso la contaminación por otros factores, tenemos ocho factores más que afectan la calidad del río. Tenemos, por ejemplo, las aguas negras de los centros urbanos, los agroquímicos, la agroindustria, en este caso la industria extractora de metales pesados, toda la industria minera, digamosle. Este conjunto de factores, el mal manejo de la basura, realmente lo que provocan es un deterioro constante, permanente y agobiante sobre el río y la calidad del recurso, que en este caso es un recurso compartido, con Guatemala y con Honduras. Ahora se puede decir que estamos ante una lenta y progresiva agonía del río Lempa. Lamentablemente podemos decir que sí, lamentablemente podemos decir que sí. Esta situación del río obviamente no es nueva, es una situación muy vieja, antigua. Tenemos que, como estados, como países, como ciudadanos, como gobiernos, enfrentar una situación compleja y buscar soluciones. Realmente el río Lempa lentamente agoniza, lentamente agoniza.